¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Ahoja Random Lock Y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ir hoy al barquito, ¿vale? Al barquito, al SSAN Ayer no hubo episodio, ¿vale? No hubo episodio, lo sé, no hace falta que me lo digáis Y nada, no tuve tiempo, tampoco había leveleado, tendría que haber leveleado, tampoco había preparado el layout ni nada Así que decidí no hacer vídeo ayer y ya está Ayer, de hecho, no subí ningún vídeo de este canal, pero ya hoy sí volvemos Y como habéis visto, no lo he dicho, pero sí lo habéis visto, he subido de nivel a Aaron y a Magneton A Joaquim y a Borja Y bueno, pues aquí tenéis a Aaron, ¿no? Que ha aprendido desenrollar un gran ataque, la verdad Tiene con la férrea, la de acero, desenrollar y avalancha, no está nada mal Y aquí tenéis sus estadísticas, ¿no? Es un Pokémon con bastante defensa Y poco más, poco más, a ver si evoluciona a Leiron Y no sé a qué nivel evoluciona ahora mismo, no tengo ni idea, quizá a nivel 20 o algo así O más, no sé Y aquí tenemos a Magneton, que bueno, el problema de Magneton es que en esta generación no puede evolucionar a Magneton Entonces se queda un poco corto Pero bueno, puede que sea un Pokémon interesante Habrá que ver Tiene rayo, tiene carga, tiene electrocañón y tiene cola férrea Vale, un gran Pokémon también, grandes ataques Y como veis, pues aquí están los niveles Ya sabéis que el Raichu, ¿no? Que tiene el Teniente Surge está a nivel 24 Así que no podemos pasar de ese nivel Para enfrentarnos a él, ¿no? Entonces vamos a intentar saltarnos todos los combates que podamos Ese va a ser el objetivo de hoy en el barco, tío Va a ser el objetivo y luchar con Aron y con Magneton, ¿no? Que son los que menos nivel tienen y todavía tienen margen, ¿no? Tienen margen ahí de subida A ver Vale Vale, esto es un combate seguro Es que no sé si al entrar me voy a encontrar con alguien Aquí Vale, me va a tocar, ¿no? Me va a tocar Oye, tú, impertinente A mí no me digas impertinente, caballo Armando ¡Ojo, un Explode! ¡Ojo, ojo, ojo! Esta puede ser la evolución de nuestro querido José Ángel Madre mía, ya está teniendo problemas el OBS ¿Por qué? Madre mía, de verdad Bueno, no sé si... No sé si... A lo mejor veis que he pegado algún tirón o algo Es culpa del programa, tío No sé qué le pasa últimamente Tú deja de usar sustituto, ¿no, Explode? Picotazo Picotazo, nada Avalancha Deja de fallar las avalanchas Madre mía, he fallado dos avalanchas seguidas Un Gardevoir A ver, vamos a sacar a Borja Vamos a sacar a Borja Y... Y de un rayo ¿Por qué no? Sí Sí, puede ser un rayo Nivel 20 Todavía tienen margen Como he dicho Pero tampoco es que haya que ir subiéndolos por ahí a lo loco A ver, esta no lucha ¿Qué quiere? No, no soy el camarero Ese parece que sí Vale, aquí hay... Paso Uf, ahí hay un objeto Pero... Va a ser difícil llegar a él Llegar a él ¿Y tú qué? Tú no luchas, ¿no? Soy agente de policía Estoy siguiendo la pista del Team Rocket Pues... Andas un poco perdido, crack Eh... Por aquí Recuerdo que en una de las papeleras había algo ¡Restos! Uf Pedazo de... Pedazo de objeto, eh Gran objeto, restos, eh Es el típico que suele llevar Snorlax Vamos a dárselo a... A alguien con poco PS Venga, se lo vamos a dar a Álvaro Que tiene... Tiene mucha defensa pero tiene poco PS Y no sé si en las demás papeleras habrá algo ¡Safari Ball! ¡Otra Safari Ball, tío! ¿Y esto qué es? El amuleto este era para... Duplicar el dinero Bueno Pues ya que lo tenemos se lo podemos dar a alguien Se lo vamos a dar a Idulov Y... ¡Ojo! Un objeto Yer Blanca Muchos objetos aquí, eh ¿Qué es eso? Al llevarla restaura cualquier característica debilitada Solo puedes usarse una vez No sé si va a ser demasiado útil eso A ver, eh... Vamos a salir de aquí Hay un combate... Bueno, ya me imagino que lo sabréis Pero hay un combate con el rival Con Dark En esta... En este barco Nos ha dado una Buceo Ball Madre mía Dos Safari Balls, una Buceo Ball Tío, me podrían dar pociones Porque estas cosas a mí no me hacen falta Porque las puedo comprar Ojo, un objeto Re... Re... Revestimiento metálico Esto es muy clave, ¿vale? Esto es muy clave Esto es... No, no, en serio En serio Es muy clave, eh Buah, esto es muy clave Fortalece los ataques de tipo cero Vamos a dárselo a... A Joaquin Pero... Eh... Para que no lo sepa Eso sirve para evolucionar A Onix en Steelix A Sider en Seasor Y no sé si a alguno más Me gusta la gente activa como tú Pues a mí no me gusta... Hablando de Seasor Pues... Lo tenemos por aquí El crack A ver, ¿es tipo volador? ¿Acero volador? ¿O bicho acero? No sé qué tipo es A ver, si es volador ¡Hala! Me ha bajado mucho el ataque Me ha bajado mucho el ataque ¿Quieres sacar a este? ¿Voy a sacar a Borja? Sí, seguramente sea tipo volador Porque tiene la danza pluma No he visto qué Pokémon es Un Hundo Rayo, a ver ¿Qué le he quitado? Vale, vale Perfecto Perfecto, tío Este Borja es muy clave, ¿vale? Deseo oculto ¿Qué hace esto? Concentra intensa luz solar Y ataca dos turnos después Hay que esperar demasiado, ¿no? Lo que me da la sensación Voy a quitar a Electrocañón Porque, total Rayo tiene 5 menos de potencia Pero tiene mucha más precisión Bien es cierto Que esto causa parálisis Pero... Es que con un 50% de precisión No lo veo Y ahora un Anorith Ahora un Anorith Uf, no sé qué tipo es Anorith Roca, seguramente Por cierto Avendaño ha prendido puño trueno No lo voy a quitar nada, ¿no? Con la cochillada Ah, no, mucho menos suficiente Para matarlo, vale Pues derrotamos al marinero Y venga Trozo estrella Nada, eso no sirve para nada Eh... Uf, a este lo podría esquivar, ¿eh? A este lo podría esquivar MT48 mimética Lo veo, una tontería A ver Vale Es que vamos a este Y aquí en el último Hay dos Y vamos a pasar de luchar con ellos Porque ya sabéis que vamos Demasiado leveleados Y que Deberíamos frenar un poco Que si no Vamos a llegar al líder Y vamos a tener problemas Aquí que No hay nada Creo que en una de las De aquí abajo Me puedo curar, ¿no? Sí Vale, pues vamos a curar Total No vamos a tardar demasiado tampoco Aquí hay algo Hay un objeto ahí Pero vamos a pasar Estoy yendo quizá demasiado rápido, ¿no? Con esto de la velocidad Voy a dejar de darle Aquí también dos combates Pero vamos a pasar A ver Por aquí Algún objeto Hay un objeto Pero no me puedo saltar Los combates Así que voy a pasar Nada Y aquí tampoco parece que haya nada Así que nada Vamos ahora contra Dark Vamos a avanzar por aquí Y va a aparecer Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bonjour 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 Me dice Madre mía ¿De dónde saca este el francés ahora? Ya sabía yo que te venía por aquí Espectre Te han invitado ¿Y qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas partes Pues yo no Yo tengo Tenemos 8 Murió Venomoth Son 9 los que he capturado No está mal No está mal Podría haber capturado más Si bien es cierto Pero no está mal Me saca un Cadabra ¿Vale? De primeras Vale Cadabra Es bien Es bien Es bien porque no es efectivo El tipo Psíquico contra la cero Así que es bien Vale La Lada cero no me quita mucho Pero bueno ¿Veis? Psíquico no me quita mucho Golpe crítico La Lada cero Perfecto Y ahora me saca un Sibaipe Un Sibaipe, lo suyo sería sacar a Álvaro Pero vamos a continuar con Joaquín Y es porque Los ataques de tipo veneno no tienen ningún Tipo de... no afecta No afecta al tipo acero Así que, a no ser que tenga Un ataque tipo normal No debería de poder atacarme Ahora da cero, vale Y otra la da cero No sé que hace capa mágica, no tengo ni idea, pero bueno Ahora un Kecleo me va a sacar Vamos a cambiar un poco, ¿no? Vamos a cambiar un poco Vamos a sacar a Borja Y en teoría de un rayo Podría matarlo ¿No? Sí, 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 sí Y ahora me saca Arbok Vamos a continuar con Joaquín Que está ahí a nivel 20 Y en principio vamos a destrozar a este... A este Dark Confuso, no me gusta No me gusta la confusión Te vuelvo a sacar a Joaquín ¿Está de coña o qué? ¿Será que no tiene otro ataque? A ver, que no tiene otro ataque Me vengo a referir que no tiene otro ataque Que no sea de tipo veneno Porque si ese tipo veneno no afecta Nada, pues vamos haciendo esto A ver, puede ser un tanto pesado Pero en cuanto se le acaben los PP Lo reventaré Lanza pluma Bueno, ahora es el momento Que no me ha paralizado Un rayo Y a tu casa Arbok Que te has puesto muy pesado Vaya, parece que has entrenado bien a tus Pokémon Pues sí, sí, sí Te has callado un poquito, eh Dark Que venías tú aquí muy subidito Y no, no, no Te has venido abajo Vale Y ahora el capitán del barco Nos va a dar la M o corte Me siento fatal Me he mareado Le dio un masaje Yo no sé dar masajes, eh Yo no sé cómo ha dado aquí este Un masaje En fin Tenemos ya corte Ojo Importante que alguno pueda aprender corte Si no se lo enseñaremos alguno del PC Pero bueno Lo suyo es que lo pudiese aprender A alguno de los que tengo en el equipo A ver M o corte Vale, vale, vale Lo pueden aprender bastantes Casi todos lo pueden aprender Me gusta Vale, pues en principio Vamos a irnos a este barco Y vamos a irnos ya A por el Teniente Surge Minuto 11 de vídeo Yo creo que nos da tiempo Yo creo que sí Que nos da tiempo de sobra De ir a por el Teniente Surge Espero no tener ningún problema, eh Espero no tener ningún problema Contra el Teniente Surge Pero es que puede haberlo Puede haberlo, eh No digo yo que no No digo yo que no lo haya Eh Tenemos que enseñarle corte a alguien Claro ¿A quién? A ver Hemos visto que podían aprenderlo Casi todos Eh Menos Menos dos A ver A Edulov No sé No Creo que tiene buenos ataques A Álvaro Lo podríamos quitar No Álvaro Hemos dicho que tampoco podía A Vendaño Sí que puede Y Borja también Buah No sé a quién enseñárselo, eh Quizá enseñárselo a Borja Y quitarle deseo oculto Es que eso de De que tenga que esperar tanto No me convence, eh No, no me convence Vamos a enseñárselo a Borja Y ya está Que aprenda corte Es un ataque de mierda Lo sé Pero si en algún momento Llegamos a la liga Pokémon Pues se lo quitaría Y le enseñaría a otro Uso corte Y Eh Vamos a ir ya, ¿no? Hemos curado Creo que sí Creo que sí Pero no lo sé A ver Esto Es ahora Una complicación Madre mía Vamos a enfrentarnos a este Y nos lo quitamos ya de en medio Un Wingull Cuidado A ver Igual que le podemos hacer mucho daño con el No, tampoco le podemos hacer mucho daño con el tipo Roca Es neutro, ¿no? Creo Sí Vamos a cambiar a Vendaño Pistola a agua Un golpe crítico Madre mía Y Puño a Trueno En principio lo va a matar Efectividad por 4 Sobrado Y me saca ahora un Espinda Un Espinda Un Espinda Un Espinda Tipo bicho veneno, ¿puede ser? Oh, oh Espinda, Espinda Guau Lo he confundido con Espinarak Joder, Espinda es este Madre mía, Espinda A ver, un momento Falla la avalancha, tío ¿Por qué fallas la avalancha? ¿Por qué? Estímulo ¿Qué hace estímulo? Da igual, pero no es muy eficaz Vale Y otra avalancha Derrotado Vale He confundido Espinda Con Espinarak, tío Se me ha ido Se me ha ido mucho A ver, crack Madre mía Oye, pero están de coña, ¿o qué? Pues solo me quedan estos dos ¿Cómo que? ¿Cómo que ahí solo lleva basura? Pero si solo quedaban esos dos Por mirar, ¿no? Madre mía Vamos a enfrentarnos a este Un Magnemite Qué casualidad, ¿no? Seguramente tendría un Magnemite O algo de eso, ¿no? Este hombre No lo sé Avalancha Vale Deseo oculto Uf, cuidado con deseo oculto Otra avalancha Vale, mátalo Y... Puede ser peligroso ese deseo oculto Puño meteoro ¿Qué hace esto? Impacta como un meteorito Y suele subir el ataque 100 de potencia 85 de precisión Pues le quitamos con la férrea, ¿no? Es mejor que con la férrea Tienen la misma potencia Pero es mejor Un Entei Ja, ja, ja Vamos a sacar a Vendaño A ver A Vendaño Un puño trueno No sé qué le va a quitar Vale, golpe crítico Perfecto, tío Sube a nivel de 23 A Vendaño Y nos quitamos en medio A este mecánico Y ahora vamos a intentar Hacer esto Vale ¿Y el otro está aquí? No, el otro no está aquí Vale Madre mía Esto es muy pesado, ¿eh? Esto es muy pesado ¿Ya lo digo yo? Madre mía Madre mía Que estoy liando Aquí Aquí Tampoco Aquí No ¿Qué? Quedan solo estos tres Es este Pero como que no es este Basura Basura Abierto primer cierre Y ahora el segundo cierre No es este Qué guay Me estoy alterando un poco Pues si es este El otro Será este No Seguro que esta vez Si era el que tenía al lado Vamos a enfrentarnos a este Vamos a ir a curar Y ahora venimos a hacer esto FAMFI FAMFI Tipo tierra No No me gusta Me puede causar algún problema Y no queremos Edulof ¿Tú cómo vas de experiencia? Vale Creo que un FAMFI No le va a dar 700 puntos de experiencia Vale Ojo pues le he dado 300 300 sí porque lo ha dividido entre 2 Cuidado Podría haber subido al 25 Perfectamente Y hubiese sido un problema eso Minuto Vale Tenemos tiempo Tío Espero hacer esto rápido Es que Madre mía Por favor Es que es un espectáculo esto Es un maldito espectáculo esto Basura 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 La fila de abajo La hemos comprobado entera Y solo hay basura Y esta fila También Aquí hay un botón Ahora el otro Tendría que estar en uno de estos cuatro ¿No? Supuestamente No Pues no está en el de al lado Me estoy alterando con esto Madre mía Y encima con el Con el ir rápido Tío A ver Está ahí El otro está aquí No Aquí solo hay basura Me estoy alterando muchísimo Pero muchísimo No sabéis cuánto Vale Nada Abajo no está Uno aquí Pues el otro Aquí abajo Aquí a la derecha O aquí arriba Joder Es que es increíble Chaval Pero tío Supuestamente A mí me suena Que estaba siempre al lado Pero no No está al lado A ver No me da No me da ninguna pista Tío Porque es que Mira que he hecho Esto veces Es tan aleatorio Tío A ver He mirado aquel de allí De la izquierda del todo Vale He mirado este Y ahí sí está ¿Y por qué no está al lado tío? Me cago en todo Chaval Pero bueno Es que el otro que está ¿Aleatorio o qué? Es que no entiendo nada No entiendo nada La segunda está al lado ¡Es mentira! Pero lo estáis viendo Que es mentira tío Lo estáis viendo Que es mentira A ver si a randomizar No se ha bugueado esto tío O algo Yo no sé Yo por dar alguna idea ya Porque es que Esto es increíble Este que me dice Lo estáis viendo Vaya Que no está al lado ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y he mirado De al lado Madre mía Por favor Ya era ahora tío Ya era ahora tío Joder Está bugueadísimo esto Está bugueadísimo tío A ver Combate contra El campeón aquí Contra el El teniente Surge Que madre mía El tiempo que me ha hecho el ver El teniente Surge Y venga vamos Oye pero que haces No resistirás mucho luchando Seguro Los Pokémon eléctricos Me salvaron en combate Para avisar a mis enemigos Y eso mismo voy a hacer yo contigo Bueno si tiene Pokémon Tipo eléctrico Tampoco sería un problema La verdad Pero no va a ser así ¿Verdad? No Tiene un Jengar de primeras Y yo voy Y saco a José Ángel No tiene ningún Solo tengo ataque Es tipo normal ¿No? Sí Nada Hay que cambiar a Vamos a sacar a Edulof Rabia Enemigo provoca rabia En su rival No sé que hace eso Martillazo Golpe crítico Y fuera Ah vale Rabia Vale me he quedado sin PP De martillazo Un Nidoran Nidoran Era macho creo Tipo veneno En principio Con Álvaro Psíquico Es más rápido Y me usa tóxico Madre mía Es muy eficaz Fuera este Nidoran Facilito ¿no? Este teniente Surge O no O no Queda uno Queda uno Y de momento Muy fácil todo Nivel 24 Álvaro Manectric Pues mira Al final sé que tenía Un Pokémon tipo eléctrico Este Manectric Que No sé Que podemos sacar Que podríamos sacar Para este Manectric Yo creo que Yo creo que Incluso José Ángel Podría con este Vamos a sacar a José Ángel Venga Contra este Manectric Que es el último Pokémon Nivel 18 ¿En serio? ¿En serio? Por cierto ¿Cuál era el Pokémon De nivel 24? Era el Nidoran ¿No? Era el maldito Nidoran Tío Me paraliza Adaptación Se convirtió en rapidez Amigos O rapidez Puño Mareo En principio Va a matarlo En principio Va a matarlo Y nos cargamos A este Teniente Surge Tío Uno menos Un gimnasio menos Tres medallas ya Vamos allá tío Vamos allá Hostia Tres medallas tío No ha sido un combate difícil tío No lo estoy celebrando Porque no ha sido difícil tío No ha sido nada difícil Ese Jenga Podría haber causado algún problema Pero no Ha usado rabia Seguramente porque Claro Es que como tenía José Ángel delante Tampoco podía utilizar Un ataque tipo fantasma No iba a ser No iba a afectarle Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Ha salido bien el combate Y tenemos ya La medalla trueno Tercera medalla De este Pokémon Mare de hojas Random Lock Y Muy bien tío MT34 onda vol tío No es mentira ¿Qué MT me vas a dar? Bueno ¿Qué MT me has dado? MT34 Persecución Ataque tipo siniestro ¿Quién puede aprenderlo? Porque Ah no puede aprenderlo nadie Pues que bien Oye Persecución hubiese sido interesante Para Pokémon de tipo psíquico Pero Si no lo puede aprender nadie ¿Qué le vamos a hacer? En fin Eh No No quiero darle ahí Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Con este equipo Pokémon Lo vamos a enseñar ahora Hemos ganado al Teniente Surge Tres medallas de gimnasio Para el siguiente episodio Miraré a qué nivel está Erika Creo que es la cuarta líder Y nada más Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un buen like A ver A ver Que no sale tío Ahí Un buen like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós Y nos vemos en la próxima Gracias.